La posición de nuestro gremio, de nuestra federación, es de un profundo repudio a este aumento así repentino, por decreto, de un 6%, que niega una vez más toda la construcción que debe hacerse a partir de la paritaria, que es una construcción que excede incluso todo lo que tiene que ver con lo salarial, porque tiene que ver también con las condiciones de trabajo y precarización de un montón de compañeros y otra serie de cuestiones. En lo salarial, puntualmente, el gobierno sigue poniendo una serie de formalidades sobre lo que es una paritaria y realidad desde la primera de febrero hasta ahora no ha habido una evolución en la oferta, ni en la oferta ni en los plazos, con lo cual nos está condenando a terminar el año con un incremento, según su propuesta, del 16% cuando tenemos una inflación que ha hecho que perdamos salario en el orden del 10% el año pasado, más todo lo que estamos perdiendo ahora. Sobre todo, el repudio tiene que ver con los modos de hacer las cosas y con la negativa a poner en consideración en la mesa salarial a la realidad. Por nuestra parte, las federaciones, tanto Conadu como Conadu Histórica, hemos visitado a través de un referéndum hacia dentro de cada una de las universidades cómo proseguir este plan de lucha el próximo cuatrimestre de no arribarse a una solución satisfactoria en la mesa salarial y hay un acuerdo, un consenso generalizado del no inicio del segundo cuatrimestre. Y probablemente este nuevo decreto tenga que ver con esa decisión y con tratar de debilitar a las asociaciones de base. Pero lejos de tranquilizar los ánimos, este desconocimiento de las reglas del juego por parte del Gobierno Nacional nos posiciona más firmemente en nuestra posición.